Sí, muy buenos días, Bárbara. Bueno, estamos ahora aquí. Intendente, ¿cómo llegaron a esta decisión de suspender el turismo interno? Bueno, esta medida que se ha tomado en la reunión del Fueño ayer tarde, es una decisión que teniendo en cuenta el tema de la salud de nuestros vecinos, de nuestro pueblo, y también ir acompañando algunas medidas que van tomando los municipios. Intendente, ¿cómo se está comportando el habitante de Cachi con respecto al tema de la cuarentena? ¿Están respetando las medidas de sanidad, por lo menos allí? Sí, la verdad que los vecinos de Cachi siempre han sido muy buena voluntad. En este tema de la pandemia, en la medida de Cachi, por eso también nosotros observando esta situación que por ahí vemos que van aumentando los casos, y además las medidas que se toman la pandemia son bastante flexibles, nosotros tomamos las acciones, seguramente vamos a estar evaluando en el día de la semana, en el día de la semana. Intendente, la decisión está relacionada con lo que han visto en las últimas horas. Nosotros recibimos en la mañana muchísimas fotos del ingreso a Cachi, y era realmente hasta preocupante, le diría, una larga fila de vehículos. Es más, algunos mensajes de gente de Cachi nos decían que ya desde el fin de semana pasado habían visto ciertos desbordes, si se quiere, pero por parte de los turistas que no estaban respetando ni la utilización del barbijo, ni el distanciamiento social. ¿Se llegó también a la decisión por parte del COEM, a raíz del comportamiento de la gente que va a visitar el pueblo? Sí, la verdad que para nosotros, yo inclusive ayer, tarde salí a recorrer en los sitios que más concurre la gente, bueno, sí, varios vi que estaban con los barbijo, el tapabocas, pero bueno, como en todo lugar, a veces no los respetan, y bueno. Por eso es que todo esto se va tomando a la medida que, la verdad, ayer ingresaron aproximadamente casi 300 turistas, y bueno, eso también nos lleva a que tengamos mucho cuidado debido a la situación que está en la provincia, ¿no? Así que, entonces nosotros siempre hemos tenido como objetivo primordial la salud de nuestro pueblo, ¿no? Y, intendente, entonces estas últimas semanas cuando se autorizó el turismo interno en Salta, ¿han tenido esa cantidad o ese flujo de turistas rodeando o rodeando más o menos el número que nos manifestaba de lo que sucedió ayer? 300 personas por fin de semana, ¿habitualmente esas son las cifras que manejaban de gente que iba a visitar a Acachi? Antes de la pandemia, ¿durante estas semanas de turismo interno? Sí, no, fue menos, en este fin de semana que aparentemente es bastante largo, sí se incrementó, se incrementó, por eso es que también tenemos en cuenta las decisiones, ¿no? Se incrementó. Perdón, ¿esta medida va a empezar a aparecer o a respetarse desde mañana? Sí, a partir del sábado 11 de las 22 horas, sí. Porque también tenemos que ser respetuosos y a lo cual quiero también aclarar por este medio que todo lo que tiene la reserva con voucher como ha determinado la provincia, van a ingresar y van a regresar a su hogar en el momento que termine su operaje, ¿no? Así que eso quiero dar la tranquilidad, que lleguen a Acachi como tiene que ser y también le pedimos la medida de seguridad como el tapabocas y el distanciamiento, por favor. O sea que la idea principal es que el fin de semana que viene ya no hayan visitantes ni turistas en Cachi. Bueno, eso lo vamos a ir evaluando durante esta semana y también de ver cuáles son las medidas que toma el gobierno de la provincia, que tengo entendido que entre sábado y domingo va a estar el gobernador hablando y diciendo las medidas que se van a tomar durante esta semana. Intendente, ¿y esta medida de suspender el turismo interno la han charlado, dialogado, consultado con el Ministerio de Turismo de la provincia? Sí, nosotros justo esta mañana tuve una comunicación con el ministro de Turismo, así que a la cual ya tomo conocimiento y bueno, nosotros hemos venido ayer con toda la parte, inclusive la parte privada, estuve en el COEM a los fines de decir que tomamos, ¿no? Intendente, ¿y cómo ha tomado el ciudadano o, por ejemplo, aquel dueño de hotel o de restaurante que seguramente se habría visto beneficiado con la vuelta del turismo, por lo menos interno, ¿cómo ha tomado esta decisión por parte de ustedes de, a partir de mañana, bueno, cerrar este turismo interno? ¿Lo han entendido? Sí, porque yo creo que todos somos cacheños y todos nos queremos cuidar y, como les digo, el tiempo está por encima de toda la salud pública, ¿no? Así que lo saben comprender y eso es lo cual agradezco también a la parte privada de siempre el acompañamiento que tuve en esta pandemia, ¿no? Así que, pero como les digo, todo va a ser flexible, vamos a ir analizando cómo llegamos hasta los fines de semana. Por último, Intendente, para pasar en limpio, ¿cuándo entra en vigencia esta medida y por cuánto tiempo? Esta medida empieza a tener vigencia a partir del sábado 11, a partir de las 22, hasta el día viernes 17. ¡Gracias!